Hola, qué tal, qué tal, mis amigos youtubers, muy buenas. Miren, el nuevo proyecto de ley, el nuevo proyecto que tienen los republicanos en este preciso momento devolvería hasta 4 mil dólares a cada persona. Muy importante noticia que ha salido en este momento, en el día de hoy. O sea que importante que sigan el video, por favor, hasta el final para que puedan escuchar esta noticia que son halagadoras. Y más si vienen del partido republicano, que ustedes saben que siempre tiene contrariedades a la hora de hacer aprobaciones. O sea que hasta el final, por favor. Yo soy Rafael Ascona, ejecutivo de ventas inmobiliarias para República Dominicana. También soy inversionista en El Palo, la bolsa de valores. Muy buen negocio. Mi Instagram, polanco rafael062. Le pido que por favor se suscriban al canal. Recuerden que suscribirse a un canal es totalmente gratis y además ayuden al canal a crecer. Háganlo ahora, por favor. Muchas gracias a todos. Bien, la noticia que le tengo. Hice un resumen que tengo que leerle porque esta noticia acaba de llegar frequecita. Y se trata de un nuevo paquete de impuestos del partido republicano que devolverían hasta 4 mil dólares a los bolsillos de las familias estadounidenses. Dice de esta manera los republicanos de la Cámara de Representantes están presentando un paquete de impuestos este viernes en el día de hoy que apunta a poner 4 mil dólares adicionales en los bolsillos de las familias estadounidenses e incluye una serie de exenciones de impuestos para las pequeñas empresas, así como para los individuos. El presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jackson Smith, dijo que el paquete es producto de las audiencias de campo de su panel en los Estados Unidos este año, en la que escucharon propietarios de negocios y otros estadounidenses en West Virginia, Oklahoma, New York y otros lugares. Smith dijo que el proyecto de ley reúne ideas críticas presentadas por los miembros del Comité de Medios y Arbitrios en respuestas a las necesidades y preocupaciones expresadas por el pueblo estadounidense. Se basa en políticas fiscales exitosas promulgadas por los republicanos que estimularon un mayor crecimiento económico, mucho más de los proyectados y provocaron el crecimiento más rápido de los salarios reales en 20 años. Dijo el presidente, esta política vendaron alivios a las familias trabajadoras y fortalecerán las pequeñas empresas, generarán empleos y protegerán la innovación y la competitividad estadounidense. Por último, el plan es en un conjunto de tres proyectos de ley que dan forma a la posición del Partido Republicano de la Cámara sobre las políticas fiscales. El principal de ello es la ley de rescortes fiscales trabajadoras que proporciona una deducción fiscal garantizada adicional de cuatro mil dólares a las parejas casadas que presentan una declaración conjunta y ganan hasta cuatro mil hasta cuatrocientos mil por año. Alguien que se presente como cabeza de familia y gane hasta trescientos mil sería elegible para una deducción de tres mil aproximadamente ciento siete millones de personas de familias serán elegibles para el beneficio que tendrá duración de dos años. Según el comité se basa en la legislación presentada por la representante Nicole Maliosky. Y Michelle Steele de California y Michelle Steele es representante de California, de la Cámara Baja. Miren, no es un proyecto de ley cualquiera, es un proyecto impositivo que vendría a reducir los impuestos para que entonces a la persona le queden en sus bolsillos. Porque realmente ustedes saben que la mayoría de las personas pagamos taxes, la mayoría, digo la mayoría, porque hay personas que no tienen que pagar taxes. Es el caso de los que ya están retirados a menos que ganen una cierta cantidad extra fuera de sus. De su dinero que le entra por el Seguro Social, porque hay personas que cogen el Seguro Social. Pero tienen un. Un hashtag o sea, tienen un empleo a medio tiempo o tienen una entrada. Entonces, si sobrepasan una cierta cantidad en conjunto con su retiro, pues si tienen que pagar taxes. O sea, otras personas que trabajan y ganan muy poco por debajo de uno o once mil dólares al año. Hay otro número. Se habla de unos trece mil ochocientos dólares más o menos por ahí de trece mil ochocientos dólares en a debajo. Al año las personas no tienen que pagar taxes, pero lo que pasa con esto, señores, es que las personas que si pagamos los taxes y que realmente. Muchas veces. Si se nos hacen ciertos arreglos económicos que sean más reducidos, pues ese dinero en vez de pagarlo de taxes, pues no queda en los bolsillos. A eso que se refiere en estos tres programas que van a presentar o están presentando los republicanos y que le ahorrarían a los americanos alrededor de unos cuatro mil dólares y que le quedarían a su favor. O sea, voy a aclarar este punto, porque de lo que se habla aquí en estas noticias que acaban de salir ahora mismo, no es de que le van a enviar un cheque de cuatro mil dólares. Perdón. Para que no se me confundan y digan luego. Ah, pero tú dijiste que iban a enviar un cheque de cuatro mil dólares. No, no es así, es que le van a hacer unas exenciones y unas reducciones en las cuales fiscales, en las cuales pues las personas van a quedar con un con un efectivo positivo a su favor, un efectivo a su favor de alrededor de unos cuatro mil dólares. De eso es que se trata este proyecto y lo bueno es que es de los de los republicanos que están buscando maneras, señores, porque ustedes saben que muchas veces, la mayoría de las veces voy a decir, voy a recalcar. Se trata de que son los demócratas los que están buscando siempre la forma de ayudar económicamente a los americanos. En este caso, se trata de los republicanos. Bien, yo soy Rafael Lascona, no dejen de suscribirse por favor al canal y like al video. Bye, bye.